Otro asunto importante. Está súper interesante este tema, amigos, porque han seguido, bueno, desde que se descubrieron estas señales FRB, son señales de ráfaga rápida de radio, básicamente son impulsos muy potentes que llegan desde muy lejos, ¿no? Desde otras galaxias, etcétera, y llegan y se detectan aquí en la Tierra, ¿no? Pero en los últimos 47 días algo está pasando, o sea, algo está pasando, pudo haber sucedido algún fenómeno que desconozcamos en alguna parte del espacio, ¿no? O algo, algo está pasando porque estos descubren, estos señales afuera del 2007, y pues bueno, la comunidad científica ha ido poco a poco detectando distintos lugares de donde se detectan estas señales de radio, que son en milisegundos, son señales demasiado rápidos, ¿no? Como impulsos súper rápidos. Pero en estos últimos 47 días han detectado 1652 FRBs, o como les conocen, ráfagas rápidas de radio, que básicamente, pues son señales extraterrestres, digo, no estoy diciendo que sean señales inteligentes necesariamente, pero sí que son señales que vienen de fuera del planeta, y que son señales de radio, que ahora mismo publica la revista Nature, y pues pone esta imagen, que pues bueno, son parte de cómo se ha ido, cómo ha ido aumentando las señales de radio o de FRB, pero sobre todo este gran pico que hay en estos 47 días, ¿no? Exactamente, esta investigación es por parte del astrónomo Duncan Lorimer, que es el que las descubren en el 2007, y su estudiante David Markerbeek, que pues bueno, estaba fascinado por estas señales, que son de origen desconocido, pero que duran unos milisegundos en promedio. Ahora, estas podrían situarse en galaxias que se encuentran a miles de millones de años que obviamente no, que desconocemos, entonces, pues el chiste es también irla registrando. Sí, el punto es ahorita, pues, como dices, registrarlas, estudiarlas, están sorprendidos por la enorme cantidad de señales que están enviándose, imagínense, estas señales salieron hace muchísimo tiempo, o sea, pero muchísimo tiempo, o sea, que no es tampoco así como que están comunicándose o algo así, ellos, bueno, hablan de varias posibilidades, ¿no? Bueno, dicen que no tienen un patrón de tiempo específico y que no pueden ser originadas por un magnetar. Así que sería, pues, una estrella muerta altamente magnética, ¿verdad? Sí, o sea, eso no es. Eso no es. Entonces, ya eso te quita posibilidades, ¿verdad? Este, no se atreven todavía a decir otra cosa, pero, pues, este tema hay que esperar porque no hay todavía mucha información. Lo que ahorita están sorprendidos, y por eso lo publicaba la revista científica Nature, entre otras revistas de ese tipo, es, pues, que es un aumento sin precedentes. No se había visto tantas señales de este tipo en un periodo tan corto de tiempo. Y, pues, bueno, lo que sí creen es que sale a partir de un objeto cósmico, que requiere muchísima, o sea, tendría que tener muchísima energía. Muchísima energía, exactamente. Bueno, pues, ¿vamos a otro asunto? Vamos a otro asunto un poco, digamos, este, ¿cómo se dice? Desmotivante para todos los que les gusta lo de andar en el espacio y que sueñan con ser astronautas o de vivir en Marte. Pues, bueno, ya se sabía que, digamos, los humanos, obviamente, no estamos diseñados para vivir en el espacio, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando se estudió a este Scott Keller, te acuerdas el que estuvo muchísimo tiempo, que parte lo mandaron a él porque tiene un gemelo, y querían ver cuál iba a ser la afectación de estar más de un año, creo que estuvo en el espacio Scott Keller, y compararlo con su gemelo, ¿verdad? Gemelos idénticos, y, pues, bueno, en él encontraron una disminución de masa muscular. Lógico, ¿verdad? Estás en una gravedad muy baja. El tamaño del corazón también sufrió una alteración, alteración en su ADN, se descalcificó y una alteración en su sistema inmunológico, o sea, llegó bien jorobado al pobre. Pero hay un estudio que se publica por la Universidad de Gothenburg en Suecia, en la revista Hama Neurologic, donde se dan cuenta que, además, tiene un impacto en la salud del cerebro de los astronautas. Encontraron varios biomarcadores, cinco biomarcadores relacionados con el daño cerebral en la sangre de cinco cosmonautas rusos de más o menos una edad promedio, 49 años, estuvieron orbitando alrededor de la Tierra 400 kilómetros por más de cinco meses, les tomaron sangre 20 días antes de salir y sangre una vez que regresaron, un día, una semana y un mes después de haber pisado la Tierra para ver qué afectaciones tenían y, pues, bueno, tenían afectaciones, según al menos se envió marcadores de la sangre en el cerebro, daño cerebral. Bueno, esto, pues, este, no sé si vaya a detener las intenciones de ir a Marte a, pues, a Elon Musk, a la NASA, etcétera. No creo, sinceramente, que los vaya a detener, pero sí que todo este tipo de investigaciones les ayuda a, pues, prevenir, ¿no? A buscar soluciones, ¿no? Al final de cuentas, pues, es un poco, un poco la idea de este tema. Vamos, pues, hablando del espacio a lo que pasa con Lucy, se llama, ¿no? La misión, lanzan la primera misión hacia asteroides entre lo que es Marte y Júpiter, la primera misión de la NASA hacia asteroides troyanos en la órbita de Júpiter, habría despegado el día de hoy, ¿no? Desde Florida, ¿no? Exactamente, es la primera vez que una nave llega a esta área, la primera misión de nave que llega, primera misión de NASA que llegará, ¿no? Que llegará a esta área y, pues, bueno, va a haber lo que serían ocho o va a estar estudiando ocho asteroides, va a sobrevolar el primero en el 2025, que es un asteroide en lo que es la cinturón principal, después visitar otros siete asteroides troyanos, no sé qué le decían asteroides troyanos, por ahí del dos mil treinta y tres. El más ancho de estos asteroides que va a investigar tiene noventa y cinco kilómetros de diámetro. Noventa y cinco kilómetros de diámetro, imagínate, bastante, bastante grandes. ¿Qué más? Se va a acercar a una distancia entre cuatrocientos a nuevecientos cincuenta kilómetros y más o menos hay siete mil asteroides troyanos conocidos. Habrá, digo, ¿cómo le hace la nave para que no la golpeen? Los troyanos, entonces, son los que están, digamos, dentro de la órbita de esos planetas, en este caso Júpiter y ¿cuál dijimos? Están entre Marte y Júpiter. Entre Marte y Júpiter, bueno, entonces son esos asteroides que tenemos, así como nosotros también tenemos los nuestros, que están alrededor, ¿no? Les llaman asteroides troyanos, aquellos que comparten órbita con un planeta en torno a lo que llaman a los puntos de Lagrange estables, el L5 y el L4, según están situados más o menos a un 60, a 60 grados aproximadamente y pues bueno, yo supongo que estarán buscando, pues no sé, materiales, fósiles, no digo fósiles, cosas para minar, no sé, algo, ¿no? Pues es más o menos investigar el origen del sistema solar, como esta duda que tenemos los seres humanos. Le pusieron Lucy, no por la canción de los virus, ¿no? Le pusieron, no sé si se acuerdan de aquel fósil de una Astrolopithecus que encontraron hace mucho unos 70, pues bueno, en ETP, bueno, por eso le pusieron Lucy. Por ella. Por ella y pues la idea, la misión es aclarecer, esclarecer, perdón, el origen de la humanidad, el origen del sistema solar, cómo evolucionó y el costo de esta misión es de 981 millones de dólares. Bueno, pues. Pequeño lujo, un pequeño lujo que sea la humanidad. Un pequeño lujito, un lujito. Bueno, las cosas están...